El pozole cumple todos los requisitos. Es típico de Jalisco, delicioso, rinde y es relativamente barato. En la mesa de los jaliscienses es uno de los platillos más socorridos para la cena de Navidad. El ingrediente principal es la carne de puerco, la cabeza y las patitas. A pesar de que el protagonista de este caldo es una de las carnes más económicas, este año registró un alza en su precio y complica el gasto para estas fechas. Escuchemos al tablajero Manuel Galindo. Subió, vamos a decir, hasta 15 pesos por kilo, lo que valía, digamos, a 60 pesos, ahorita está a 75. El lomo de cerdo, que es lo más caro ahorita, está casi a 100 pesos o a 100 pesos el kilo y estaba pues a 80, subió 20 pesos. Sí, son épocas en que se escasea un poco o tiene más demanda la carne de cerdo y precisamente por eso sube el precio por la demanda. La cabeza está a 34, 36 pesos el kilo. El espinazo está a 50, 55 el kilo. ¿Y cuánto estaba? Pues sí, como unos 10 pesos más barato. La señora Laura García prevé gastar mil pesos en la preparación de un pozole. Espera que a su casa lleguen 30 personas. Ella dice que la cena de Navidad como sea, lo que le preocupa son los regalos. Muy caro, todo muy caro. ¿Qué es lo que nos ha subido? Pues la ropa. Para mí la ropa ahorita vine a hacer unas compras y pues llevo muy poco porque realmente está muy caro todo. Yo tenía previsto comprarles unos dos o tres regalitos por nieto. Tengo varios nietos y mis hijos, pero no. No, nada más me llevo de a uno o de a dos. En la casa de Marisela Paz de Camarena se empezaron a hacer las compras para preparar pavo, ensalada de manzanas, zanahoria y piña, fettuccine y soufflé. El presupuesto para esta cena de tres personas es de 800 pesos. Ay, no está muy caro lo que es el pavo y ahorita ya la manzana y todo eso está, pero carísima la manzana. ¿En qué precio es el kilo? Aquí al dar vuelta está a 38 pesos el kilo y son cuatro manzanitas. Tienes que llevarte dos para que salga suficiente la ensaladita. Más aparte la crema, más la piña y pues eso te sale más un poquito más carito. ¿Y el pavo? El pavo está, el kilo está a 220 pesos. El 18.1% de los trabajadores destinan su aguinaldo en la compra de regalos y el 4.7% en la cena de Navidad y fin de año, según un estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica. Otra encuesta de la misma consultora arrojó que el 95.1% de los mexicanos acostumbra hacer cena de Navidad. El 33.8% prepara pavo, el 13.6% tamales y el 11% pollo rostizado. El 24.1% gasta entre 500 y 1,000 pesos y el 12.7% más de 2,000 pesos. Con imágenes de Eduardo Escalona, señal informativa Georgina García Solís.